Música 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 No hay suerte, no hay suerte Mis amigos ya estamos de regreso Gente del Facebook Estamos de regreso con ustedes Estamos participando del tradicional Coleadero por acá en Buena Vista Guadalcázar Véngase por acá de este lado Margalarza ya está en el cajón también Ahorita le damos el espacio Ahí está mi chanza Viene Margalarza, ahorita sigue su video Ahorita aguantanos poquito, hay oportunidad para todo Vamos acomodando los muchachitos De aquel lado, para que le suelten ese Neo, me aguanta Teo Me aguanta de poquito, vayas ahorita más tú Tú vas enseguida a mi Neo para que no No se desespere, vámonos, suélteselo Ahí está saliendo, vámonos este muchacho Margalarza que se le está pegando con todo Este mecejo alto Y por ahí de Sonera Y por ahí de Ipi le está haciendo la paleta Al parecer mono Vamos a ver entonces este largo Así, se viene Neo Posada Ese va libre, ahora bien sus muchachos Ahí está el saludo para Pancho Pérez Patrocinador de Toros Saludos para Teodora Collazo ¡No! 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 Mira nomás ese chavito Mira, mira, mira Bueno, pero ahí se anda enseñando De la chavalada que se anda enseñando Bueno, gracias, gracias por estar aquí Gracias por participar De las cortesías De don Juan García Ahí está la becerrada Para los chavitos Vamos a seguir adelante Bueno, vamos a ir Yo no me councilmen ¿Está lleno? Ya está lleno En el siguiente ¡Ya se hagan todos! ¿Está lleno? ¡Vámonos! Ahora sí ¡Tíguese! ¡Tíguese de piño! ¡Tijón! ¡Otro pasos que tome! ¡Hola papá! ¡Suscríbete! 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 y francisco guñón se prepara después de esta francisco guñón después de cesar va César Saludos para Katia Martínez, para Mariela, para Mariela Izalde, saludos, Mari, ¿cómo estamos? Bueno, le vamos a mandar también un saludo muy especial a mi amigo Genaro Galaviz, que está por allá en Conro, saludos viejón. Saludos para Juan Díaz, que nos está mirando desde la Unión Americana, de los viejones que también les gusta mucho el ambiente de a caballo, ni se digan los coleaderos. Andes, pues, ahí hay la música para ustedes, lo que se hace sonar bien y bonito por acá en Las Camuesas, vámonos, viene este Francisco Villanueva, el que está saliendo con todo, ahí está jugando, ahí está funcionando. No hay suerte. Vamos en el siguiente muchachos, Eduardo Ortiz Jr., Eduardo Ortiz Jr., y Pedro Ortiz, ya los queremos listos, esto es todo, es cortesía de Carlos Ortiz, quien está pagando esta corrida de péspedes. Vamos a empezar, muchachos. Y el saludo para la DIGI, para Rander Atrejo, hasta Monterrey, Nuevo León, se va el saludo. La gente de la MC, Magdaleno Cedillo, reportándose en esta tarde. ¡Júntese, viejo! ¡Júntese, no se abra! ¡Ya se le fue! ¡Júntese, muchachos! ¡Ya está para ahí! ¡Ya no lo busquen! Eduardo Ortiz Jr., muchachos, vamos, acercándonos. Hay flores en los toriles, hay oportunidades para seguir avanzando con más de la música. Hay que ir con el escenario, muchachos. Saludos, preparados, Salazar, compañeros, está solicitando. De los grandes cerdos, donde los impazones se reunió para ustedes a un señal, se llama, se llama El Día Que Puedo, dice. ¡Oye, no más! ¿Y cómo lo se llama, Juanito? ¡Aquí la vaso un poquito! Y le vamos a mandar también un saludo a mi amigo Luis Barrón, aquí de Buenavista. A toda la familia Barrón, le salvamos con el cariño que se merece. A todos los requenas, saludos. Para Katia Martínez, ánimo. Eduardo Ortiz, muchachos, listo. Saludos para Oscar Torres. Hasta San Antonio. Para Reseli Requena, la raza delincada, Guadalcázar. Saludos para Jesús Cruz, que se reporta desde Monterrey, Nuevo León. Y vamos a saludar a la gente que se está reportando desde Escobedo, Nuevo León. Yaremi Flores. Saluditos para toda la gente linda de la Memel Express. Allá en mi paradisiaco Ciudad del Maíz. Saludos para Enrique Mireles, que se reporta desde Huaco, Texas. Ahí está saliendo este, pégasele. ¡Ja, ja! Saludos pal compa, Enrique Torres, gracias por las estrellas viejón, gracias por apoyarme, échale ganas mi gente, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Buenavista, Guadalcázar. Y bueno, por acá le están mandando saludos a Samuel Samarrón. De parte de Noralba, Barrón, que te vayas a colear, dice, no, por acá está, disfrutando desde la barrera, viendo los animales pasar, y bueno, saludos también a los amigos de a caballo, saludos amigos de parte de Noralba, Barrón. Bueno, saludos para toda la familia Barrón, que siempre que venimos a Buenavista nos reciben con los brazos abiertos, a mi amigo Luis, saludotes viejo, ¡comanda! ¡Gracias! 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 Así es que mis amigos, para que se vayan alistando Raúl Salazar, Nico Lómez, Salud Lómez, Fijiverto Lómez y Raúl Salazar, intercalados con la gente de por allá de Tula, Tamaulipas, Don Ramiro Castilla, Romo Velázquez. Los vamos a estar echando de uno en uno, así es que vayanse arrimando muchachos de la entrada. Ahí tenemos a los dos amigos, jugándose bien, igual que como ya en el lienzo. Lita cabalgadura que trae hoy en esta tarde, vamos a ver con el tiempo. Quieres ver, se le toca a la gente de participación, también de los grandes goleadores, que ha dado la tierra bonita de Tula. Así es que mis amigos, el profesor de San Luis, hago otro temita sabroso que tenga por ahí para la raza de a caballo que está disfrutando hoy en esta tardecita, para que en el lienzo, que ahora las caballas vienen por ahí, el machiante correo, el machiante de la caballo. ¡Ah! No hubo nada, pachoñó, pachoñó. Raúl Salazar, invito a Gómez, van a ganar a mis amigos, va a lo reto, para intercalarles por aquí, para que salgan sus sorros rápidamente. Raúl, invito a Gómez, saludos para Javier Rocha, y todos los amigos de la Incada, saludos para Juan Mireles Collazo de la Encarnación, Texas, claro que sí, mi compa, saludos también para la gente de San Antonio del Toro, la gente de los San Rafaeles, la gente de Adel Custodio, a la Leonada del Puerto, Puerto de San Juan de Dios, y la Guasa del Zamandoque, saludos para todos ustedes. Para el compa César Moreno, viejón hombre, aquí huele la tierra por puños, cuantos quieres. Vamos a ver qué tal se juegan esta tarde, la gente de la Incada participando bien y bonito, en este ambiente del colegadero. Y el saludo para Don Icanor, patrocinador oficial de Cowboy Palavana. Salud para Lucía Martínez. Saludos. 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 La gente delicada ¿Cómo se llama? Biliberto Gómez Ándele, el viejón Biliberto Gómez De los que han tumbado y tumbado bonito Alex Biliberto Gómez Bueno, ahí está De las tumbas y tumbas bonitas De la tarde Saludos para Lucía Martínez Adriana Contreras, Rosalinda Saavedra Tommy Díaz, Moisés Rodríguez Chante Arguello Amigazo Echenle brazo mis amigos Cerros de caballo Ya se salió otra becerra Bien corrido por ahí Listo A ver Biliberto Biliberto Ya está listo A ver, célele la puerta Póngale la luz verde y échale su toro Buena, buena La tumbó Por allá La señor Mis amigos Y es buena Claro que así La tumbó La tumbó En el límite Pero la tumbó Bonito La raza delincada Viene con todo Viene bien Bravos Y bueno Trae porra Trae porra Mira por acá Las muchachonas Luchándole porra A la raza delincada Bueno Como debe de ser Todos los que está dedicando Por allá El ingeniero Rolando A quien le envío Un cordial saludo A ver muchachonas Mándale saludos A su familia A la gente que lo está mirando Bueno Saludos por acá Para Javier Rocha A la racita de San Rafael Les saludo Ahí viene otro Viene otro Póngase Póngase No fue nada No hay nada No hay nada Muy peligroso Mi daño Se llama Se llama Se vende esa casa Nos avanzamos Vise Y saludos para la gente De San Luis Potosí De parte de Enrique Para Juan Para Martí Para Noé Y para todos Los Mireles Ah claro que si Les saludamos Con mucho cariño Y el tuyo Y el tuyo ¿Qué? Todo lo que te echaron Gracias amigo Esto fue Ah pero te van a ir A otro Eso La habitan La habitan Por eso la vengo La habitan Se regalaba Hasta la habitan Hasta la habitan Se murió Por la mirarla El perro aullan Y fallece Mi pobre alma Todo es tristeza Con las cosas Con las cosas Resolvadas Tanto la quince Que me dio Por adorarla No debo marcharme Ánimo 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 Que es la raza Que está Destapando botellas De este ladito Échele ganas viejón Claro que si Pasó la raza Ánimo Ánimo Víjón Nos estamos Échele ganas viejones Por no mirarla El perro aullan Y fallece Mi pobre alma Todo es tristeza Con las cosas Envolvadas Cuanto la quince Saludos para el Jerry Y mis flores De la gente Que se vino a caballo Como andamos Mi compa Saludos para su familia Y para su gente Saludos para toda la gente Saludos a los tres viejos Saludosita A todas las chicas guapas Que nos acompañen A su nada A su mucho cariño Y mucho la gente En el Santa Que nos acompañen De la Unión Americana Saludos para todos Y todos los caballeros Y todos los galanes Avanzamos Comando a todos Que nos acompañen A ser grandes Andenle Profesor con el campus Andenle Profesor con el campus Saludos a todos Y con muchas ganas Ahí es la chavalada que está a este ladito En los carros de paletas Vamos a mandarles un saludo enorme ¿Cómo andamos chavalones? Un saludo para los galarzas, para los colungas Que radican en Houston, Texas De parte de su amigo Alejandro Colunga Ya está, para todos los colungas Va a acabar pronto Bueno, acá a este lado para quien hay saludos compas Para los mireles, para Nacho, mireles Ándale, para todos los mireles Para los charras Para los charras Por acá viejo, para quien hay saludos Si nada, pasamos los viajes aquí Como siempre, ya en Radio Sartenejo Ya está viejo, échale muchas ganas Gracias a quien anda por acá Estapando botes, les saludamos Ánimo, ánimo Bueno, viejo, desde muy temprano Lo hemos visto que anda la carrera bien asoleado Pues es que cuando se trata de jalar Hay que jalar Eso sí Pero también andamos aquí Ya está Mándale saludos a su familia Que lo están mirando en vivo No, pues Quiero dar muchas gracias a todos Que me esté viendo De todos mis conocidos Saludos para ellos Todos que andamos Hay que seguir echando ganas Ándale Ya está mi compa Ánimo, ánimo Mis amigos Pues bueno De la gente linda que te vino A disfrutar de este evento Pero acá hay más gente Que está disfrutando Y echando cheve Salosita Ánimo Ánimo Ya está viejo Saludos a la Unión Americana De aquí de parte De todos Fuera gente Gente humilde Y cuando se venía aquí lo esperamos Aquí en la familia García Y apoyamos al profe Tone Una chulada de comisaría De aquí Como él yo pienso que no va a haber otro Como ese hombre Aquí El apoyo Bueno amigo Mi compañero Ya dijo viejo Gracias a la Unión Americana Saludos a todos Y aquí en Buenavista Ya dijeron mis compas Échenle muchas ganas Pues bueno Recordándoles que estamos De fiesta por acá En Buenavista Y bueno Recordando también Que se nos adelantó en el camino El profe Tone Y bueno De la chavalada Ánimo Para quien Con mi tío Moisés Rodríguez Mi primo Aláxica Larza Y a Charro Rodríguez también Se va para Para la Unión Americana Ya está mi compas De parte Daniel Mirales Eso Nuevo Puros Mireles Ahí están los saludos Para toda la rata Que no pudo venir Los que están por ahí En el gabacho Y bueno Por acá De este ladito También de los compas ¿Cómo andamos? Bien Echándole ganas Echándole ganas No Ya Han esperado mañana En Cerros Blancos Ya está compas Por allá nos vemos En Cerros Blancos Échenle muchas ganas El saludo Para toda la gente De Cerros Blancos En Cerros Blancos Están viniendo Están felicitando Están ahí Por ahí Por ahí Por ahí En Cerros Blancos En Cerros Blancos Claro que sí Oíramos Ahí ha estado Arnulfo Blancos Claro que sí Vamos a ver Qué suerte Le toquen a esta corrida Por ahí De los toros Que dedica el mismo La gente de Cielilla Vamos a ver Qué tal se fue En Cerros Blancos Mira nomás Qué bien pechonado Todo el rumbo Lo acioné Perfectamente Échenme a la serie Mis amigos ¿Quién fue por allá Los que están cerca del cuadro? No hay Nancy Ánimo, ánimo Vamos a todos Los que estén ahí cerca Para que no sigan Aquí estamos Están visitando Los pasadores De San Luis Los naranjos No, hola Toda la coronita Aquí para toda la raza Saludos Para toda la raza De ahí de Buenavista Casi se malpasa el viejo ¿Qué te gusta? Bien servido Ahorita la vamos a tomar Una viejosa ¿Qué te gusta? Aprovecha y mandele saludos A su familia A su gente Que te está mirando Claro que sí A toda la raza Que quedaron en Estados Unidos Que no pudieron acompañarnos Por cosa Aquí estamos Presentes Y que no estamos Aquí Qué bueno Que nos acompañaron Saludos Para toda la raza Que está acompañando Descantar Que está aquí De ahí Ya dijo mi compa ¿Lo ha hecho por la vista? Andele Saludos para toda su familia Y toda su gente No, gracias Estamos Ya dijo mi compa Y por acá Este ladito Viejón ¿Para quién hay saludos? No, para toda mi familia Que se encuentran En la capital De los Estados Unidos Andele Para Junior Antonio Roberto Y Raúl Que se encuentran Por ahí En la unión americana En la capital De los Estados Unidos Vamos a ver si estamos Solicinando No, 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 no Ya está compa Pero bueno Para seguir disfrutando De la fiesta Echale muchas ganas Claro Estamos en contra Bueno, por aquí Toda la gente Nos ha comentado Que su hijo Era muy buena persona Un excelente comisariado Que no van a volver A tener otro igual Y de momento Pues qué bonito Que usted esté aquí Todavía Acompañando A sus hijos A sus nietos 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 Es el de Su semblante Como me sostuvieron En vida Usted nos adelanto Oiga Pero Lo bonito Es que lo disfrutó Cuando lo tuvo Sí, así es Y qué bonita fiesta Que le están organizando Mire Y nada más Cuánta gente Se vino A acompañarlo Se nota Que lo quieren Bastante Que lo querían Y lo siguen Queriendo Así es Gracias Bueno Oiga Aprovecha Y mandenle saludos A su familia A sus hijos Que lo están viendo Aquí en el video Mucho gusto De que hayan venido Y que están haciendo Eso Verán Que la gente Está admirada Pero Lo merece Y el señor Se lo llevó Pero él sabe Qué fue lo que se llevó Y nos da Muchos recuerdos A las personas Y a nosotros Con la razón Porque Aquí es Aquí está Mi hija Aquí es lo mayor Así Pues bueno Señora linda Yo sé Que lo extraña Su hijo Y lo siente Pero fíjese Qué bonito cariño De toda su familia De toda la gente De toda la rancherada Gente Maestros Que vienen A acompañar Desde Tula Desde Tula Se vinieron Imagínense El cariño Para el profe Tony De varias comunidades De varias comunidades De Cerros Blancos De Guadalcázar Hasta el presidente Municipal Vino Ya imagínense Mucho cariño Entonces pues La verdad Sentimos mucho La partida Del profesor Tony Pero lo llevamos En el corazón Así es Y la acompañamos Junto con toda la gente Lita que está aquí Y bueno Por acá de las hermanas También Queremos que aproveche Y le mande saludos A su familia A su gente Que no pudo venir Y le mando saludos A mis hijos Y le mando saludos A mi hermana Margarita A mi hermana Carmela Que no pudieron estar aquí Pero aquí estamos Y muchas gracias A ustedes Por venir aquí En este tiempo Que los hermanos Muchas gracias Mis amigos Y nos vamos a rimar Porque pues sigue El ambiente de coladero Ya de aquel ladito Nos vamos a rimar A ver como vamos Antonio Villanueva Antonio Junior Y hasta allá Lo correteó Hombre Que bárbaro Que bárbaro Está ese morrillo La gente delincada Que anda por acá Bien activa Participando En este coladero ¿Qué es el primo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Oiga, tréjimos porra Tréjimos porra Está bien Tréjimos porra Estamos para la cuadrilla De guerreros Que nunca ha dejado Sola a pinches Lejos charros Los carnales Ahí estamos Fierro No, yo los estoy viendo Que traen buen espectáculo Traen buen show Y andan acompañados Andan acompañados Sí, pura familia Tienen varios de ahí De la encada Sí, son dos Los carnales blancos Ah, muy bien El chavito Que iba para adelante Ese es mi muchachito Y el de blanco también Oiga, pues tiene un buen maestro Ya estamos apoyando Ya vi De dónde están sacando la escuela Enhorabuena viejón Igualmente viejón Bueno, felicidades Porque trae Pues buen equipo Y mire nomás El morrito También se avienta Vámonos Vámonos Ahí está saliendo Que no se levanta De este lado Ahí que ríes Ahí está saliendo De nada No le dice nada De nada Antonio Martínez Listo muchacho Antonio Martínez Ya lo tenemos listo Acá de este lado También Aquí está Antonio Martínez De este lado Listo Antonio Martínez Y de parte de Marta Iracheta El saludo para Rocío y Emily Que están por allá En Houston, Texas Saludos para Roberto Zúñiga Que se encuentra En Ciudad del Maíz De parte de Luis Zúñiga El saludo Para Juan Sánchez Con un saludo Para un amigo De Maitines Vamos a ver si está Pedro García Manda saludos A la raza De San Rafael Carretera Desde Houston Desde Houston, Texas Francisco Villanueva Ya está listo Muchachos Suénteselo Francisco Villanueva Antonio Martínez Lo tenemos preparado Gerardo Nieto Manuel Martínez Y Jesús Nieto Muchachos Los queremos listos Ya para que se vayan Acercando Acá de este lado Esa es buena Buenísima La gente delincada Con porra y todo Bueno Yovole Mis amigos Esas son las participaciones Espectaculares De la tarde Yovole ¿Cómo se llama el muchacho? Francisco Villanueva Ah de Cerros Blancos Francisco Villanueva Bueno ya le andábamos Cambiando de rancho Viejo Ya le andábamos Mandando palincada Es que por acá trae porra La porra delincada Eh que hombre Oiga Ya ve Los muchachos quieren una coca Dicen Ya los muchachos que están acá echando gritos Echando porra Bueno de eso se trata De venirnos a divertir A disfrutar del evento Y echarle el ánimos a los amigos Que andan por allá Echando coleadera Porque Pues del aplauso vive la gente Y estos muchachones están muy aplaudidos Acá por estas muchachas Irán nomás Saludos a toda la raza del Facebook A nuestro patrocinador oficial Francisco Villanueva Encanor Díaz Para la familia Puente Que está por allá en Forvor Les mandamos el saludo enorme No, no, no Parecía que sí Pero no Al parecer no De modo Vamos a ver Este Manuel Martínez Está listo muchachos No es Manuel Martínez No es Manuel Martínez Venganse los chiquitos Bueno, saludos para Roberto Villanueva De parte de Bernardo Villanueva La gente que nos está mirando Allá en Austin Les saludamos con mucho cariño Ahí les encargamos A la raza del Facebook Que comparten la transmisión Queremos llegar a más gente Por acá en Buenavista Sobre todo A toda la gente originaria De este hermoso lugar Con tierrita y todo Pero muy hermoso ¿Cómo andamos mi compa? Un saludo Para Danco Chado Que la vieja no le dejó venir a México Oilo Ya está viejón Ya está en Houston el vato Pero la vieja no le dejó venir Ya lo quemamos en vivo Bueno Lo que es Ahí está Este va directo para el TikTok De modo que sea mentira La raza carrilla que lo está quemando No le dejó venir la vieja De modo Por acá andan sus compas Ya se revolcaron y todo El amigazo que sufrió por ahí Un accidente casi al principio Empezando este coleadero Pero no sea el Rajal compa Que anda todavía En medio de los carriles Ojalá y en ese señal Ahora siendo el último intento Que tiene Estamos listos ¡Vámonos! ¡Veo puerta! El lienzo está libre para usted Don Chuy Que no se le venga Que no se le venga Que no se le pierda Se le venga Ahí va Don Chuy Más acomodado no puede ser ¡Júntese! ¡Júntese! No hubo nada No hubo nada Vamos a ver Estamos en el Martínez Para los muchachitos Para que se acerquen Cortesía por parte de la casa A ver no hay que ver si está aquí Conocerle su vez Ustedes dos hermanos cercanos El que da el de Manuel Martínez Y van a correr El de Manuel Martínez Y van a correr muchachos Y no tengo brincando ¡Vámonos! Esos todos ya se pierden Vamos a ver dos participaciones más Arrimíselo Ahí le va a tocar uno ¿Estás listo muchacho? ¡Vámonos! ¿Estás listo? ¡Élchéselo! ¡Vámonos! Estos ya no son de compromiso Son de regalo Por parte de la comisión organizadora Este muchacho Es un momento Es un día ¡Júntese! ¡Júntese! ¡Llágame la seña Si está tomando ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Sí o no! Ahí se lo dügen ... ¡Y se lo hagan muy duro! ¿Esto ya no son de compromiso? Este entonces ¿ jesté entonces? ¡Papay no me deja bien! ¡Papay ya nomás quedó duro Pancho! nada de amor nada de amor no, todos los demás, ahí está la información la se la va a llamarle a la este la esa ya no va, esa ya no va deja de descansar, venga al cese vamos a ver quién se forma traigasel chavito, traigaselos porque le ganan el tirón vamos a ver otro de San Brancos venga a ser muchacho, venga a ser Alex Jones Alex Jones, venga a ser de patasamera Ahí lo que sale volando es el sombrero, una doma. Vámonos, querés. Vámonos. Querían colear. Querían colear y levantar. No lo va a dejar venir a vieja usted por no dejar ver a la fiesta. Los demás que dicen los todos se pueden morir. Una a Raúl también. A Raúl Salazar, también prepárense después del quele. Saludos para Omar Pérez. Dice saludos también para Jesús Vázquez. Andenle claro que sí, ya está mi compa. José Zúñiga, acérquese también. José Zúñiga. Hay otra para ustedes. Estos ya son cortesía por parte de comisión organizadora. Vamos a ver. Que ahí siganle después. Vámonos, querés. Agáles ojo, no se lo dejen. Querían hacerlo bien, muchachos. Tomólesse, querés. Tomólesse bien, muchachos. Que no le vaya a ganar. Vámonos, una, dos, tres. Aguas, aguas, aguas. Aguas, cuidado. De modo. Vámonos, quele. Ahí está saliendo el quele con todo. No hubo suerte, no hubo suerte. Vale, cómez. Ya está aquí, Tony cómez. Vámonos. El que viene es con usted, Alex. Vámonos, con esa. Vámonos, con esa. Ahí está, en todo por menos la nueva. Porque ya anda, anda cayendo solo. Vamos a ver si está, Tony, ¿cómo es listo? Tomólesse bien. Tomólesse bien, Diana. Ya le viene su plan. Vamos a ver, muchachos. Estamos listos. Ahí está. Ahí está, ahí con esa. Sí, ya, muchachos. Ve de que estás. Vámonos. Ahí sale Alex Gómez. Saludos. Saludos. Para la familia Villanueva. De Cerro Blanco. Se parte de los Brothers. Que se reportan desde Dallas, Texas. Y por acá también hay una invitación. A ver, vamos a ver qué hay aquí. Híjole. Pues lo tumbó nomás que no vemos bien. Si fue. Ve casi en la raya. Parece ser que no contó. Fue por allá en la raya, ya de aquel ladito. Pero bueno. Pintaba para buena. Hay una invitación para el día de mañana, 15 de julio. Para que acompañen en el coleadero allá en Cerro Blanco. De parte del amigo Fernando Villanueva. Ya está. Ahí está el saludo. Para Fernando Villanueva. Y que los acompañen por allá. En Cerro Blanco. Arquete. Y que se arregue primero. Acérquese. Acérquese. Muchas gracias. De parte del otro amigo Juanita Murcia. Para toda la gente que nos acompañó. A todos los charlos de Corallo. Arquete. Muchas gracias para todos ustedes Mis amigos, para el día de mañana, no se les olvide Los esperamos y deseamos dar felicitaciones de Juanita y Morra Ahí estaremos con ustedes en el día de mañana Mis amigos, por el parte de todo, muchas gracias Adiós Pachito, les pido Claro que sí, amigos, hoy, pues bueno, pues muchas gracias mis amigos Para ver, nos damos la oportunidad de estar trabajando por aquí con ustedes Gracias a todos poderosos que nos damos la oportunidad de reunirnos Reunimos todos juntos aquí, en este lienzo Charro Y enviarle el saludo y el abrazo muy grande Al amigo Tony García hasta el cielo Con motivo de un homenaje a su persona Que ya descansa en el cielo al lado del todo poderoso Contigo por el que cuando nos reunimos hoy en esta tarde Bueno, muchas gracias a Juan García Y a toda la gente Bueno, mis amigos, así se ha despedido Los amigos que estuvieron a cargo de la animación del evento Se están despidiendo del público Ha sido todo Bueno, viejones Enhorabuena que les vaya bonito en su camino Por hoy ha sido toda su labor, se presentó para ustedes El sol del aguaje Ya está, ahí por acá Francisco Argueño, el viento negro Saludos para toda la raza que está sintonizando las redes sociales De la página de Cowboy Palabanda Cowboy Palabanda Claro que sí, los saludamos a todos de aquí de Buenavista Invitándolos a las fiestas patronales que están celebrando aquí en esta bonita comunidad Nos despedimos, saludos para todos Para la gente lingada, Jaime Gómez, Luis Gómez, saludos La gente que está en la Unión Americana Saludos hasta allá Por parte de estos grandes amigos que hacen llegar los saludos más allá de las fronteras Por parte de las redes sociales, en verdad A la gente de Buenavista que se quedó con ganas y no pudo Los esperamos el año que entra Sabemos que es mucho esfuerzo Y hasta allá les enviamos un cordial saludo a todos ustedes Mañana nos vamos a Cerro Blanco, no se les olvide Allá los esperamos, gracias Ánimo viejones Pues bueno, también acá a este ladito De la comisión organizadora El compa Juan García Un éxito rotundo, don Juan Muchas gracias a toda la gente que nos acompañó Y para la próxima Aquí nos esperamos a todos Y de nuevo, gracias a Nicanor Díaz Bueno, ahí están los saludos y el agradecimiento De la comisión organizadora Don Juan García El lienzo charro Las Camuesas Aquí en Buenavista Gracias viejón Por haber organizado este evento El próximo año se va a repetir viejón La misma, ya es una tradición Misma fecha, mismo lugar Bueno, ahí está mi gente Para la gente que nos está escuchando Aquí en la transmisión en vivo Ándale Para Houston, ¿para qué viejón? Para mi hija Liz, Eddie, Persia En familia Saludos Te vemos pronto Ya está viejón Claro que sí, un saludo también Por ahí para la familia Barrón Martínez Quien estuvo a cargo de la organización De la cabalgata También de parte de la comisión organizadora Para los amigos Arreadores Claro que sí Se la rifaron a Nicanor Díaz Y el Perón Ahí dentro de los corrales Batallando, batallando Por ahí con el ganado Para acomodarlo Claro que sí Pues a todos mis amigos La gente que estuvo Aportando su granito de arena Para este festejo Pues de antemano Muchas gracias Nos vemos el día De mañana en Cerro Blanco Bueno mis amigos De verdad Que un placer enorme Regresar a Buenavista Estuvimos aquí en la fiesta En honor a la Santa Cruz Y bueno El día de hoy Nos tocó regresar Regresamos y regresamos Con toda la actitud Por ahí ya Transmitiendo en vivo La vez pasada por ahí No hubo señal Ahora sí ya estuvimos Transmitiendo en vivo Y bueno Qué bonito Regresar y encontrarnos Con toda esta gente linda Gente que está acompañando Los profesores Que se dieron cita este día Les saludamos con mucho cariño Ánimo Y bueno Por acá A todos los amigos Y a caballo Que se dieron cita Y que anduvieron también Por allá En San Antonio Por acá viejón ¿Cómo anda mi compa? Estamos bien Ándele Oiga Puras fiestas con usted Compa ¿Qué más? Hay que divertir Con gato Eso Avientele saludos A su familia Saludos para todos Mis carnados Que están en estado conmigo Ándele Ahí estamos Ya está Échele muchas ganas Tampas viejón Tampas viejón ¡Tampas viejón! Llegando Lo más Rojo Dentro Busca ¡Vamos! No sé matar Pero voy a huyendo Para participar Todo el mal Que me haces Y si llego A ser A ser A ser ¡Ánimo mi compa! Y le vamos a dar la gracias a todos los amigos cabalgantes que estuvieron acompañando este día en este lucido evento de fiesta aquí en Buenavista a toda la familia del profe Tony les damos las más sinceras gracias por habernos invitado por haber organizado este magno evento mucha gente se fue muy contenta vino a rendirle el homenaje al profe Tony y el día de hoy nos llevamos este grato sabor de boca sabemos que se nos adelantó sabemos que nos hace falta pero lo recordamos con mucho cariño y queremos también que la familia que está acá a este ladito les deje sus mejores saludos, sus mejores deseos para su familia gracias y por acá de este ladito de toda la familia que se vino gracias, gracias por estar aquí señora linda ¿tienes saludos para alguien en especial? para toda la familia gracia, para los que no pudieron venir saludos bueno saludito de la buena y por acá de este ladito queremos que también la familia que está sentada pues nos deje sus saludos saludos a los primos que no pudieron venir Liz, Edith, Walter y Carlos, Alex y a toda la familia que pasó muchas gracias ándele ellos en donde se encuentran? en San Antonio en San Antonio en Manclova en varios lugares ándele pues hay mucha familia regada en México y en la Unión Americana desde aquí les mandamos un caluroso saludo sí, gracias y bueno nos hace falta el profe Tony pero miren qué bonita familia que hoy se reunió hoy lo homenajearon aquí en Buenavista y bueno por acá también queremos escuchar la voz femenina saludos desde Monclova, Coahuila ándele, gracias y por acá de la chavalada mi amigo saludos para sus amigos a su gente saludos viejote cómo vio el homenaje del profe Tony muy bien muy divertido todo un saludo para todos desde Monclova, Coahuila ya dijo viejole y los saludos viajan hasta Monclova, Coahuila para toda la gente linda por acá este lado viejote nos falta uno de la familia que mande saludos para la raza compa acá está Abdi hijo de mi tío Tony saludos 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 aquí hablamos a gusto gracias viejote pues mire enhorabuena sabemos que le falta a su papá se le fue pero mire qué bonito que la gente vino y los acompañó y le rindió este homenaje a su papá se nota el cariño y pues bueno ahí tiene una herencia enorme que hay que cultivar el cariño con la gente y pues toda la gente nos decía que un excelente comisariado que no hay otro como él imagínese así es que ahí tienen la tarea todos ustedes todos los quinteros la familia García pues bueno tienen un papel muy importante aquí en el rancho que hay que llevar a cabo y pues bueno sobre todo llevarse bien con toda la raza claro que sí aquí se notó vino gente desde Tula de Cerros Blancos de Guadalcazar de la Unión Americana que se vinieron más para acompañarnos este día ya está viejo muchas gracias el saludo para toda su gente salud para todos ándale ya está mi compa ánimo 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 saludo bueno mis amigos este ha sido el homenaje del profesor Tony García y le damos las gracias al amigo eso viejón de la raza que anda por acá de fiesta le damos las gracias a nuestro amigo Nicanor Díaz por habernos invitado a toda su familia al compa Juan Díaz que no se pierde ninguna de nuestras transmisiones siempre está bien al pendiente donde quiera que andamos a nuestra amiga Antonia Puente y a toda su familia a la familia Puente que está por allá en Fort Worth les mandamos un caluroso saludo y a la gente que todavía anda aquí bien prendida ánimo ánimo por acá el ingeniero oiga Inge échale ganas ya lo hemos visto por aquí con varios grupos echándole todos los kilos le tocó por acá a este lado y es la raza que anda por acá en el aguaje como andan mis compas la raza la raza que está acá en el atoradero y aquí aquí andamos con el amigo Juan y Chago Díaz y un camarada acá de la colonia que vino aquí a acompañarnos ándale oiga pues que bonitas fiestas se hacen por acá en Buenavista y apenas está empezando y apenas está comenzando mañana le siguen y pasado mañana pues ya culmina la fiesta grande de la Virgen del Carmen y miren mamá la raza que anda a caballo bien prendidos ¡Bien prendidos! ¡Bien prendidos! ¡Bien prendidos! ¡Dando rienda! ¡Ya está mis compas! ¡Bien prendidos! ¡Bien prendidos! ¡Vamos! Aquí en la fiesta grande, la Virgen del Carmen también la festejan aquí en Buenavista. Y la gente que se dejó venir, pues bueno, bienvenidos viejones. ¿Cómo andan? Bien, todos bien. Ándele, ya está viejón. Mándele saludos a su familia, a su gente que lo está mirando totalmente vivo. Toda la raza de Buenavista es todo. Ándele. Puro Buenavista. Ya está puro Buenavista de parte de? Salomón Guerra. Salomón Guerra. A ver, compa, ¿para quién? Muy bien, los que estén aquí. ¿Cuántos saludos a sus hijos? Miren, somos desde aquí de Buenavista de Buenavista. Estamos viendo que estamos viendo. Ya dijo mi compa. Estamos bien. Bien dicho. Y por acá de este lado, mi amigo. Un saludo allá para mis hermanos en California, mis hermanas, mis sobrinos. Desde acá, desde Lincada. Gracias. Pórtese bien y que lo vea bien. Echele ganas mi compa. Chao. Este es el invasor de San Luis. Que se vino desde El Naranjo. Para hacer el show. Acá en Buenavista, Guadalcata. ¿Te animo? Por qué, estoy rojado. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. ¡Gracias! 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 rica y cariñosa, mañana la vuelvo a ver. No te sigo, estás seguro, que no tardan en saber. No te sigo, estás seguro, que no tardan en saber. No estoy dormido, no estoy despierto, parece que no oigo hablar. No te sigo, estás seguro, que me la voy a llevar. No te sigo, estás seguro, que no tardan en saber. No te sigo, estás seguro, que no tardan en saber. No te sigo, estás seguro, que no tardan en saber. Si estoy dormido no estoy despierto Todas las noches las sueño Si estoy dormido no estoy despierto Parece que lo oigo hablar Lo que si les aseguro que me la voy a llevar A pasearla por Jalisco Luego se las vuelvo a traer De todos modos te me acabas de morir Y no me importa que quieras cruzar los mares Si se muy bien que más que yo vas a sufrir Al fin y al cabo se me mueren tus amores Aunque estés viva para mi no existe ya Te arrancaré de lo más hondo tus amores He decidido pa' volverte a ver jamás Cuanto te amaba y nunca pude imaginarte Partiendo mi alma y en pedazos la ilusión Porque son los labios los que yo enseñé a besarme Se han vuelto fríos ya no tienen corazón A Dios le pido que dé fuerzas pa' olvidarme De un bello nombre que me duele pronunciar Por de mis labios para nunca mencionarte Tus lindos ojos jamás me verán llorar Hoy más que todo soy un pájaro perdido De las tinieblas de la vida que me has dado Tal vez mañana cuando el sol haya salido O nuevo amor a mi puerta esté tocando Yo a mi bien no puedo ser Después de tres, si siempre he sido el rey, el rey de Nida coronas Y la costa sube tomarle el pelo de la botella, yo no le tomas Dicen que tienen su querer, lo supe bien, dicen también que es como a mí no quiere Dímelo ahorita con tu boquita y su cariño, amor, ¿qué quieres? Dímelo ahorita con tu boquita y su cariño, amor, ¿qué quieres? Dímelo ahorita con tu boquita y su cariño Y no costará tomarle el pelo y la botella que otro le toma a él. Sé que tienen su querer, lo supe ayer. Dicen también que como a mí lo quieres. Dímelo ahorita con tu boquita, sin su cariño, de amor te quiere. Ya no se me ve, al de saber que siempre he sido el rey, el rey de mi corona. Aquel galón que le quiero echar, tiene que pasar sobre mi personal. ¡Gracias! 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 Mi caballo pobre al igual que su dueño Y que te esperaba que salieras tú Tu vestido limpio y mi ropa empolvada Haciendo un contraste muy poco común A mis veinte años tú tenías quince Sabía que me dabas el más puro amor Eras una virgen y el pobre diablo Que pasaba el día en aquella labor Asperé en mis manos que tu piel tan fina De mis brazos fuertes te pude dormir Como de olvidar de tus besos de niña Los que yo tenía tomas para mí Pero el tiempo pasa y la gente cambia Viendo un perfumado y me robó su amor Aventaste al suelo mi amor tan honrado Porque te encontraste un partido mejor Sentí mi pobreza y miré mi caballo Su montura vieja y sus ojos cansados Tan sin marcharme y dejé mi tierra Y de tres caballos nos fuimos llorando Aperas mis manos y tu piel tan fina En mis brazos fuertes te pude dormir Como de olvidar de tus besos de niña Los que yo tenía tomas para mí Y de tres caballos nos fuertes Y de tres caballos nos fuertes te pude dormir Y de tres caballos nos fuertes te pude dormir Y de tres caballos nos fuertes te pude dormir Y de tres caballos nos fuertes te pude dormir Y de tres caballos nos fuertes te pude dormir Y de tres caballos nos fuertes te pude dormir Y de tres caballos nos fuertes te pude dormir Y de tres caballos nos fuertes te pude dormir Y de tres caballos nos fuertes te pude dormir Y de tres caballos nos fuertes te pude dormir Y de tres caballos nos fuertes te pude dormir Y de tres caballos nos fuertes te pude dormir Y de tres caballos nos fuertes te pude dormir No se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan. No se vayan, no se vayan, no se vayan. Para que poda, para que poda y me consolará. Avanzamos, muchachos. Elema me finito. Elema me finito. Saludos a Rosario Gómez y a todos los amigos que nos acompañan, la raza americana. ¡Vamos bailando bonito! Saludos a Rosario Gómez y a todos los amigos que nos acompañan, la paz y a todos los amigos que nos acompañan, la paz y a todos los amigos que nos acompañan. ¡Vamos bailando! 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 Gracias por ver el video.